Las autoridades del Hospital Escuela informaron que con la reducción del presupuesto, esto provocaría que más pacientes se mueran. Y sí se va a morir gente, pues, y no será nuestra responsabilidad precisamente. Yo mencionaba ayer que conocemos cuál es la situación económica y financiera del Estado de Honduras, pero creemos que hay otras áreas que no son tan sensibles como salud en donde se pueda disminuir. Yo hago una pregunta, ¿y por qué no se hace que paguen impuestos los grandes evasores del fisco? De esa manera se puede obtener el dinero que se ocupa en el gobierno. De igual forma, indicaron que ellos le han pedido al gobierno que no les reduzca el presupuesto. Que se mantenga el presupuesto 2014, lo mínimo, un millón cuatrocientos mil. Para el caso, nos acaban de informar que está en idea abrir Hospital María. Hospital María tiene ciento setenta camas y lo van a abrir con un presupuesto millonario. Nosotros tenemos mil cien camas. Creo que son como ocho quirófanos los que funcionan en el hospital. Entonces nosotros no podemos permitir un debilitamiento. El presidente del Sindicato de Trabajadores de este hospital agregó que este centro asistencial se convertirá en un centro de salud. Y que los pacientes deberían ir a las privadas a pagar, ¿verdad? Y eso se ha estado haciendo dentro de la institución, dentro del hospital escuela. Yo creo que ahí tienen que intervenir bastante los derechos humanos porque sería un suicidio para el paciente, sería un suicidio para el pueblo. Mientras tanto, el presidente del Banco Central de Honduras aseveró que se tiene que reducir el presupuesto. Sin embargo, hemos hecho énfasis en que todas las secretarías de Estado, sin excepción, deben de buscar fuentes de ahorro para precisamente poder tener el espacio fiscal que les permitan cumplir con las funciones prioritarias. Porque lo que no vamos a hacer es remitir al Congreso Nacional un presupuesto que vaya más allá de las posibilidades que tiene el país. Independientemente de cuáles son las secretarías de Estado que se ven afectadas con ese sentido. Además, manifestaron que el 99% de los insumos para rayos X serían disminuidos, el 28% de medicamentos se mermaría y el 60% en la compra de insumos generales. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.